miren señores la volante de esta motocicleta tiene tres rayas y muchas veces ustedes se pueden confundir por no saber en cuál raya de la volante coger el tiempo para calibrar las válvulas de la yamaha jbr a continuación les voy a mostrar cómo identificar la raya lo primero que vamos a realizar es quitar los tapones de las válvulas con una llave número 24 y ya vamos a pasar a mostrarles cómo es que vamos a identificar las rayas para que puedan con el tiempo mecánico de una forma correcta miren señores hay dos formas la primera es coger el tiempo directamente desde el piñón del árbol de levas y alinearlo con la marcación que tiene la culata pero también tenemos que mirar acá en la volante porque si el tiempo está mal cogido esto nos puede confundir y por eso la motocicleta va a perder fuerza vamos a girar la volante hacia el lado izquierdo esta primera raya es la raya del avance encendido de la motocicleta cuando la motocicleta está en altas revoluciones este avance lo da el cdi la segunda raya es la f de juego cuando la motocicleta está encendida en mínimas revoluciones ahí va a estar el avance encendido en la segunda raya y si aceleramos a tope pasaría a la primera que es el máximo avance que tiene la motocicleta entonces señores ya identificamos las dos primeras rayas siempre girando la volante hacia el lado izquierdo entonces la última raya sería la t la t del tiempo mecánico de la motocicleta y miren que si la ponemos en la tercera raya el piñón del árbol de levas ya queda alineado con la marcación de la culata ya eso nos da a entender que la motocicleta está en tiempo y las válvulas están en descanso para empezar a calibrar las válvulas para la válvula de escape el fabricante nos dice que la laminilla de la galga debe estar en un rango de 0,010 milímetros a 0,013 milímetros como vamos a comprobar que la válvula si está descalibrada vea metemos la galga 0,10 milímetros y entra jugada metemos la 0,13 milímetros y entra también jugada y si le ponemos una más grande la 0,15 milímetros vamos a ver qué sucede como pueden ver de entra también jugada esto quiere decir que realmente la válvula si está descalibrada entonces vamos a proceder a aflojar el tornillo de balancín con una llave número 8 y a continuación les voy a mostrar cómo la vamos a calibrar con ese tornillo que ya se los he enseñado que es para girar el balancín y para ir dándole el ajuste a la galga en este caso vamos a calibrar la válvula de escape con la laminilla 0,10 milímetros la ingresamos en el tornillo de balancín vamos girando el tornillo a la medida de que la laminilla quede ajustada pero que también se mueva libre como lo están viendo una vez tengamos esa calibración correcta procedemos a apretar el tornillo de balancín con la llave número 8 milímetros la apretamos y de esta forma ya la válvula de escape va a quedar bien calibrada y vamos a pasar a calibrar la válvula de admisión que ya les voy a mostrar cuál es la laminilla que vamos a utilizar y miren que el tornillo de balancín se mueve muy poco no con tanto juego como estaba antes porque ya quedó con la calibración correcta para la válvula de admisión el fabricante nos dice que la calibración debe estar en un rango de 0,08 milímetros a 0,010 milímetros pero vamos a meterle la 0,15 milímetros para identificar qué tanto está descalibrada vamos a ver si le ingresa esta laminilla o si realmente no le ingresa vamos a observar acá también un momento miren la 0,15 milímetros esto nos da a entender que realmente si está descalibrada la vamos a dejar con la medida 0,08 milímetros para que quede bien calibrada y el sonido no quede con tanto ruido en las válvulas acá lo que estamos haciendo es aflojar el tornillo de balancín con una llave 8 milímetros como se los mostré en la válvula de escape vamos a utilizar las galgas y vamos a utilizar la minilla 0,08 milímetros que es la recomendada para la válvula de admisión de la yamaha ybr 125 vamos ajustando el tornillo de balancín a la medida de que la válvula quede ajustada y se mueva libre una vez tengamos esta medida con la llave número 8 vamos a apretar el tornillo de balancín y de esta forma quedaría ya la calibración de esta válvula de admisión miren cómo se mueve la galga se mueve libre pero se mueve ajustadita que es como debe quedar y miren que el tornillo de balancín queda con un juego mínimo con la calibración correcta que le pusimos ya a continuación lo siguiente que vamos a realizar es poner los tapones de las válvulas nos percatemos de que tenga su orden para que esta parte no quede con fugas de aceite y lo vamos a apretar con una llave 24 milímetros y de esta forma es como logramos calibrar las válvulas de la yamaha ybr 125 de una forma correcta y recuerden revisar la descripción que les voy a dejar un vídeo recomendado de un problema muy común que la motocicleta se ahoga y no logra sostener las rpms para que vean la solución como es de fácil para que ustedes la puedan realizar nos vemos hasta la próxima chao chao y